¡Hola Maurinators! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, yo soy Mauricio, para los que no me conocen y bienvenido a un nuevo video. Yo sé que... así menos subí videos, yo fue el especial de 10 suscriptores, la verdad. Ay, sí, pero acá está. Yo sé que los tengo abandonado por un mes, pero les voy a dar una explicación ahí, brevecita, brevecita. Porque lo que vamos a hablar es interesante. No subí un video por un mes porque estaba en vueltas de estudios, de papeles, de empleo. Y estaba pues sacando el cartón y toda esa vaina porque ya me gradué, ya los estudios terminaron. Aunque yo quiera seguir estudiando más y también tengo que estar con ustedes porque yo también amo lo que hago, que es hacer videos para YouTube. Pero uno empieza poco a poco, así va progresando y tal. Bueno, bueno, ese fue el motivito porque me ausente en un mes. Uy, no, me dio a cabo de terminar, ve. Ay, no, mal, la gente, el ventilador, un momentico. ¿Para qué me da? Me llega. Bueno, ajá. En ese video les voy a hablar de un reality show que es protagonista en Nuestra Tele acá en Colombia. Si usted me dice que es de otro país, protagonista en Nuestra Tele es un reality show que le da la oportunidad a personas de cualquier ciudad de Colombia a ser un presentador o un actor y se va a una casa de estudio y aquí, allá y eso es vulva. Bueno, eso es una cosa ya. Los que me en noticias tienen que saber. Bueno, aunque eso no, tampoco, eso ya se volvió Training Topping en Colombia. No sé si habrá vuelto Training Topping. Tuví de en tendencias. Bueno, vamos a hablar. Va a ser reality. El reality comenzó bien este año porque a partir del 2012 eso no se da ya. Bueno, eso lo ganó un muchacho y Sara Uribe, una presentadora que, ajá, que ya salía hasta en novelas. Y bueno, vamos a hablar del reality show porque, ajá. En el primer capítulo de Molmejo es chévere, estuvo mejor, aquí, allá, que el vivo, que cuando entraron a la casa de estudio y toda esa vaina. Bueno, yo quiero hablar de cuando entraron. Uno entró, uno parecía un hielo, yo creo que es. Bueno, cuando empezaron los protagonistas en el 2017, entraron nuevas personas. Hay un protagonista en el sateladito youtuber, está Sebastián Tamayo y no estoy mal. Y yo trabajo por aquí. Yo quiero hablar de Natalia, mi niña. Por Dios bendito. Ya entró a la casa de estudio y ya quería salir, quería un porrito. Bueno, un porrito no, quería fumarse porque estaba estresada, porque estaba... Habayna, estaba ansiosa. Estaba ansiosa. Yo no sé, y como ella es una... Dicen por ahí en Twitter, porque estoy por aquí viendo en Twitter, que están diciendo que... Porque aceptan gente que hace... En modelos webcam y bueno, yo veo en comentarios. Y yo comenté, yo tuiteé una cosa y un... Bueno, muchachos y un muchacho, no sé quién, porque en Twitter ponen sí. Yo pongo el siguiente tuit. No te importa, no, yo eres mi favorito, carajo. Te sigo desde que estabas dando bola en YouTube y el carajo responde. Es un novio, ambos parecen un par de marica. Y yo le respondo, y si lo fuera, ¿qué pasaría? Nada normal, ¿cierto? ¿De qué se preocupa? Tarano, no saben con quién se metió. Bueno, eso empezó el cara a cara, que sí, que allá. Bueno, Carlos... No la da. No sé, ese es Daniela, es una cantante profesional, supuestamente. Yo no sé, eso es en el este. Eh, ¿qué más les explicaré? Está Natalia, que también fue amenazada. Eh, y Laurao. No sé, que la verdad a mí no me gustó Natalia, porque Natalia es una sillona ahí, que me quita. Esto fue horrible. Y yo, no, no quería ver eso, pero bueno, lo he visto. Acá yo era peleando, que yo quería ver coñazos. Y hoy, este día se está subiendo hoy, hoy va a dar un capítulo nuevo, donde va a sanar coñazos, donde, ¡qué perra, yo quiero ver pelea! Bueno, eso es lo que yo les quería hablar, porque eso fue cortico. Tengo que ver eso para poder seguir hablando de ellos. Yo creo que eso va a seguir un, este... Cuando vean así polémica, yo les voy a subir un video hablando sobre ellos. Eh, yo quiero guardar un minuto de silencio, por lo que pasó con nuestros queridos hermanos de México. Colombia está con ustedes, apoyándoles de aquí, mandando ayuda a México. Yo, de verdad, estoy muy devastada por lo que pasó en México. He visto mucho en Twitter, todo lo que ha pasado y todo eso. Yo, la verdad, casi lloro. Lo que ya haces es como, sementa el sentimiento y la verdad, ¡no! Les mando un apoyo acá desde Colombia, a ustedes, mis hermanos de México. Por favor, entonces le damos a Galdón. Un minuto de silencio. Bueno, eh, quiero que recibas en los comentarios, eh, si quieres que siga haciendo este video del reality show, porque salga a esta casa, se va a volver un mierdero, ¿no? Porque, ajá, hasta Natalia se trepó por allá. Esta, ajá, niña está loca. Ella estaba loca, ella quería su porrito, ella se quería salir de la casa de estudio. Bueno, en fin. Y espero que les haya gustado el video y estaré mucho aquí con ustedes. Voy a estar con ustedes. Yo creo que mañana va a subir un video o el viernes va a subir un video de... Lo que me escriben en los comentarios, digo, porque va a hogar Roblox, ¿sí? Sí. O en un video de quién soy yo, para que me conozcan bien, cómo soy yo, qué aquí, qué allá. Y aquí, qué me llen, yo soy así, normal, abierto. Vale. Porque, ajá, tampoco el falso, tampoco el que hace, eh, un papel, un esto, un acto, no. Yo así soy yo. Bueno, nos vemos. Bye. ¡Gracias!